A través de la cámara de Plaza Italia, línea D, se visualiza a dos masculinos tomándose a golpe de puño. A los segundos se visualiza personal policial de esta fuerza. Bien, encantado, se recharmite al fiscalizador de la línea D, señor. Bueno, le amplio que ya fueron dadas las novedades y se encuentra en desplazamiento del personal de colaboración y del fiscalizador. Que directa genera la carta, señor, y plámenlo en la misma. ¿Comando del centro de monitoreo? Encúrreme, señor. Señor, se está observando por las cámaras, que se ha vuelto nuevamente nerviosa y se ha creado otra pelea en la estación. En el lugar se encuentran nueve efectivos de la fuerza, señor. Era para comunicarle que se había desmadrado otra vez la situación. Bien, encantado, señor. Endereza, plámenlo en la carta.